En Navidad, te quiero jugando. Así que avísale a ese amigo que siempre está listo para reunirse, a la cerebrito de la clase, y a ese compañero que viajó para estar presente, a la prima artista que sueña todo el día, y a tu abuela que sabe todo de tu vida, a tu vecino que tiene mil y un historias que contar, y a tu partner que se ríe sin parar. Juntémonos todos a compartir momentos de alegría, compañía y diversión. En Navidad, te quiero jugando. Encuentra todos estos juegos de mesa y mucho más en las mejores tiendas y supermercados del país.